Quisiera volver a amarte, disfrutar cuando te amo, y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibia, cada día. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me sube y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de vestidas, fabricando fantasías para no llorar. Tu marido, tu recuerdo, vivo malgatando, intento estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, como por no superar y perderte. Quisiera ganar el tiempo, que se me cansó y lo dije. Me arrepiento, lo siento. Quisiera escribir un libro, para que no se te olvide lo vivido contigo. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me sube y pueda darme lo que pido. Quisiera ser un libro, que Dios me sube y pueda darme lo que pido. Quisiera ser un libro, que Dios me sube y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras Habría un canto fantasia Escucho tu voz y tu rica Vivo en un mundo de mentiras Tu fuiste la luz de mi vida Habría un canto fantasia Habría un canto fantasia Para vivir tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Tu propósito de mentiras Habría un canto fantasia A mi vida de este dolor Dios mío que no se me quita Habría un canto fantasia Habría un canto fantasia Vivo en un mundo de mentiras Habría un canto fantasia Para no llorar Mi maripo es un recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Habría un canto fantasia Evitando a estar sola Para no quitar Pero si va que no te quiero Estar presente No he podido superar Al perderte No he podido superar 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 No he podido superar